Buenas gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que Soleimani, que lo pusieron de oferta en el Coto. En el video de hoy estoy con Daro Darito. Buenas gente. Así que prepárense que van a ver el peor crossover de la historia después de Yao Cabrera y Gonzalo VT. El tema que nos compete hoy, ¿por qué los zurdos se apoderaron de la cultura? Creemos que hay un tema que es la comodidad. Es sabido que hay una generación entera que se ha creado con la comodidad de conseguir las cosas fáciles. Tienes que hacer la tarea en Wikipedia, querés leer un libro, PDF, querés sacar a pase de ganso, hay 20 millones de páginas, querés saber qué pasó con Nisman y te hace un documental. Entonces estás acostumbrado a lo fácil y por eso después no te molestaría cuando te regalen las cosas y tienes que hacer el menor esfuerzo. A partir de la comodidad aparece una falacia que es, donde nace una necesidad, nace un derecho. Y es una pelotudez más grande que Kicillof. Bueno, cualquier cosa más grande que Kicillof. Si mañana un estudio científico comprobara que el ocio... No, no, eso es un oso. ¿Y cómo carajo querés que grafique el ocio? No sé, es tu canal. Si se detectara que el ocio es absolutamente necesario para no caer en la locura y empezar a comer pizza con ananá, los zurdos exigirían que el estado de manera gratuita, todos sus financios con impuestos, les dé una PlayStation 5. Pero por más derecho o no derecho que se considere eso, el valor de una PlayStation 5 va a seguir siendo el mismo. Todas sus partes y su fabricación van a seguir costando igual. Pero claro, si es un derecho humano y estamos en una revolución constante, entonces es correcto que expropiemos a Sony. No, no, ese es Sonic. ¿Cómo jode la puta madre? Expropiemos a Sony y les quitemos las PlayStation 5, porque son un derecho y su empresa es una oligarca facha. Vos solo tenés tres derechos, a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Después tenés libertades de hacer lo que quieras. Tenés la libertad de comprar lo que quieras, la libertad de cuidarte de un enano, la libertad de trabajar de lo que quieras, libertad de cambiarte de sexo. Son libertades no derechos. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Y hasta tener la libertad de ser un hipócrita de mierda que esa la gente izquierda la tiene muy bien asumida. Por ejemplo, Rial echando aventura. No, no, ese es, es Ventura. Rial echando aventura, su amigo de toda la vida, porque le sugirió a su novia hacer un aborto. Ahora es un aliade que se tatúa a Evita, la cual puteaba al feminismo. Tinelli cortando polleras a chicas que no querían. Hoy aliade y dando lugar en su programa a cosas como estas. Escracharon a un amigo que me dice que no hizo nada. ¿A qué tengo que hacer yo? Y yo le digo, el que no hizo nada no tiene por qué tener miedo. Empezando por ahí. Así que, si alguno escracha y él dice que no hizo nada, el que no hizo nada no tiene por qué tener miedo. Dejen a las mujeres de escrachar. A estos machos hay que escracharlos. Escrachen lo que puedan porque por fin pueden hablar las mujeres. Que les den ese espacio. Y el que no hizo nada no tiene por qué tener miedo. Y el que tiene miedo es porque algo habrá hecho. It was at this moment that he knew. He fucked up. Una feminista defendiendo la dictadura. ¿No era que odiaban a los militares? ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Jimena Varón bailándole en orto a su hijo. ¿Se imaginan si esto fuera al revés? No, boludo. Me refería a esto. Seguimos con la hipocresía y ahora es para Woz, a.k.a. El Amigo del Hobbit. La canción más conocida de Woz dice... No para de toser trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. ¿Y sabés por qué ganas 2 monedas al mes? Porque lo revientan impuestos y esa plata que les falta para cuidar bien a su familia, como te gustaría a Woz y a todos, la usan para pagarte cuando vas a tocar, por ejemplo, a Lomas de Zamora, que el cirquito nos costó 2 palos y medio. Y acá nuestra mejor amiga, la Ofe Fernández, anticapitalista, anticolgate, anticoncha seca, nos dice que la verdad es que con uno de cada dos nenes que tiene hambre saldrá a llorar por el campo. O los que pueden gastar dólares afuera me parece un perverso en plena crisis. Me criaron diciéndome que me prepare para un mundo cada vez más competitivo. Prefiero uno cada vez más solidario. Y además, todo su bloque nos ha quemado el bocho diciendo que tenemos que vacacionar en Argentina, ir al exterior, caca, fuera, caca, solo Argentina. ¿Y cómo hizo Ofelia Fernández para ser más solidaria? ¡Si fue de viaje a España! ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Ellos se piensan que son antisistema porque están en contra de Estados Unidos y no se dan cuenta que estamos en Argentina, una cochinada socialista. Y se quedan viendo C5N que les decía que Macri era un malvado neoliberal y ahora les dice que Alberto es el campeón del pueblo. Y mientras te difunden todas esas luchas sociales para tenerte adoctrinado compañero de colores como el veganismo, el feminismo, el ecologismo, a Nisman lo mataron, el abordismo, el machismo y todas las cosas que le echan la culpa al capitalismo. Los líderes socialistas dicen preocuparse por vos y vos le hacés de soldadito mientras roban el poder. ¡Y tú eres un juguete! Bueno gente, ya invadí mucho este canal. Espero haber sido de su agrado y muchas gracias Dolarcito por la invitación. Bueno gente, ese fue el video de hoy. Muchas gracias Daro por participar. En la descripción voy a dejar el link con el video que hicimos con Daro para su canal. Además suscríbanse a su canal, suscríbanse a este, peenle un me gusta a todo y a toda esa gilada. ¡Chau!